El asunto humo se presentó finalmente como un burdo engaño urdido teóricamente por un hombre extraordinario, pero ¿es eso posible? ¿De dónde sacó toda esa información para escribir extensas y complejas cartas llenas de ciencia? ¿Cómo pudo inventarse un lenguaje de otro planeta? ¿Y qué le llevó a confesar después de décadas de ilusión e imaginación desbordada? Lo investigamos, pero no sin antes añadir nuevas aportaciones de la actualidad con la ayuda de Lorena López. La conducta agresiva en los menores es cada vez más frecuente. De hecho, el maltrato de los hijos hacia los padres se ha multiplicado por seis desde el año 2000. Dicen los expertos que lo fundamental es detectar a tiempo estas conductas violentas. Tiene 13 años y sus padres no pueden hacer frente a su actitud violenta. Al ver a sus compañeros desobedece a sus padres y su rebeldía es incontrolable. Estos tres jóvenes mataron a una indigente en un cajero. Decidieron propinarle una paliza por diversión. Estos son dos ejemplos de la agresividad en adolescentes. Según los expertos, un 5% de los menores pueden presentar rasgos psicopáticos en la adolescencia. La genética, las amistades o la educación pueden marcar el carácter violento de los menores. Además, añaden que una de las claves es detectar la agresividad a tiempo. Los menores agresivos no solo agreden a sus compañeros sino que llegan a pegar a sus padres o a maestros como en este caso. Evitar estas conductas no es fácil. Los expertos afirman que aquí debe intervenir la familia, la escuela y los profesionales. Se trata de evitar que nuestros hijos se conviertan en delincuentes demasiado jóvenes. Se trata de evitar que nuestros hijos se conviertan en delincuentes.